Hola mi gente hermosa, buenas tardes, espero que estén bien, donde quiera que estén, por aquí en su servidora haciendo una recetita bien simple, bien sencilla, miren mi gente por acá yo tengo unos fidelitos, ok, le llaman los vermicelli son unos fideos bien finitos, ok, son bien finitos ok, yo les voy a eliminar el agua, yo los herví, ok, con un poquito de aceite de oliva y ajo en polvo, ok acuérdense que yo no utilizo sal en mis comidas, que voy a estar haciendo, miren mi gente les quiero mostrar, tengo por aquí unos chiles picantes, le pueden decir es jalapeño porque lo que pasa es que esto lo estoy cultivando en mi patio y no son jalapeños grandes pero en realidad son jalapeños están pequeñitos pero están divinos si usted quiere que su comida sea más picosa, utilice la semilla ok, esto es un jalapeño verdad, que me creció en mi matita ya yo lo lavé, está lavadito voy a poner mi jalapeño ok, bien ya les digo, si lo quiere más picoso usted póngale más semillas, ok voy a estar utilizando tomillo ok, tenemos tomillo tenemos tomillo tenemos basil esto es una recetita para los que no tienen salsa de tomate, ok tenemos por aquí perejil vamos a ponerle perejil siempre es bueno que usted en su patio trate de tener recado, cilantro, pimiento, lo que usted pueda esto es paprika, vamos a ponerle paprika esto es una receta sin salsa de tomate ok, o salsa alfredo tenemos la paprika por aquí tenemos nuestro sazón goya, ok y este es con culantro y achote vamos a ponérselo enterito en mi gente hermosa miren mi gente que voy a estar haciendo le voy a estar agregando algo que para mi es especial y es el sofrito goya si usted tiene por favor póngale no estamos utilizando ningún tipo de salsa vamos a ponerle dos cucharadas ya vieron que le puse la paprika, los pimientitos, los jalapeños, el perejil, el tomillo, el basil vamos a agregarle un poco de mantequilla la que usted tenga no importa cual sea mantequilla, margarina, lo que usted tenga esto es una receta bien simple para una persona que en realidad pues no tenga salsa de momento vamos a prender la estufa un poco lo puede poner en el número dos vamos a agregarle la mantequilla miren mi gente no hay necesidad de utilizar la salsa usted no se me preocupe no me haga los espaguetis porque no tiene la salsa no haga eso miren mi gente esto es lo que cuesta algunos bueno aquí donde vivo pues es un poco más caro pero esto resuelve para muchas comidas esa base de tomate ok esto contiene cebolla, pimiento verde tiene ajo tiene muchas cosas bien ricas si usted de momento no tiene salsa no puede comprar un pote de salsa pues mire arriba y con la paprika pues ahí pulmina ok vamos a menear mis espaguetis déjeme enseñarles los espaguetis que utilicé ok estos le llaman los vermicelli ok está bueno para los niñitos también miren los vermicelli son muy ricos se los recomiendo si usted le gusta comer bien picocito usted le puede añadir pimienta cayena como le puede añadir este chili powder polvo de chili vamos a menear aquí a menear a menear el sazón con culantro y achiote le va a dar el colorcito ok ese colorcito que estamos buscando si usted tiene queso parmesano utilice queso parmesano mire mi gente los pimientitos los saque del patio el sobrecito de sazón la mantequillita la paprika el perejil el tomillo y el basil disculpen eso es todo eso es todo rico ok os voy a mostrar miren queso parmesano ok ya estoy listo ya está listo usted coja sus espaguetis yo quisiera que ustedes vieran que ricura miren mi gente hermosa miren miren que es rico algo simple bien sencillo sin ningún tipo de salsa sin ningún tipo de salsa ok usted coge sus espaguetis las especies las especies acuérdense que las especies como usted no tiene salsa le va a ayudar en su plato ok si usted tiene tortillas acompáñelo con tortillas con una arepita caliente con lo que usted quiera aquí le voy a estar agregando miren mis espaguetis queso parmesano queso parmesano mucho queso porque me encanta el queso ok este ha sido mi receta de hoy unos espaguetis bien simples bien sencillos sin ninguna salsa se me cuida un besote que Dios me los bendiga donde quiera que usted esté ok acuérdese que Dios es bueno que usted no está ni solo ni sola y no se me acueste sin comer ok toquele aunque sea la puerta al vecino arriba besos bye